Dale ciclo, dale ciclo, dale ciclo Dale ciclo, dale ciclo, dale ciclo, dale ciclo, ciclo de lima Entre los cerros y el sol, nació el ciclo Entre la palta y la uva, el queso y el oro Le quemco los colores, el mar y el cobre Le grito a tus goles, es el amor más fiel Querido valle, me dieron que ser Quebradas y valles, siempre liso verde De bellos colores, amada camiseta De provincial o valle Aquí nos une el verde, yo soy del provincial Siempre te voy a alentar Aquí nos une el verde, yo soy del provincial Siempre te voy a alentar Dale ciclo, dale ciclo, dale ciclo, ciclo de lima Dale ciclo, dale ciclo, dale ciclo, ciclo de lima Entre los cerros y el sol, nació el ciclo Entre la palta y la uva, el queso y el oro Le quemco los colores, el mar y el cobre Le grito a tus goles, es el amor más fiel Querido valle, me dieron que ser Quebradas y valles, siempre liso verde De bellos colores, amada camiseta De provincial o valle Aquí nos une el verde, yo soy del provincial Siempre te voy a alentar Aquí nos une el verde, yo soy del provincial Siempre te voy a alentar Dale ciclo, dale ciclo, dale ciclo, ciclo de lima Dale ciclo, dale ciclo, ciclo de lima ¡BENGGIE! çıkar hal cal vegetar aquel ce ¡Gracias!